¡Gracias! Marte con retrasos el 4. ¡Qué lucero! Trata de hacerla delante del 3. Mi viejito, la cabeza de ventaja, lo sigue el 1. For the Champ. A tres cuartos de cuerpo, el 16. A la Kazan. A la cabeza, el 10. Masaso. A tres cuartos de cuerpo, por dentro, el 2. Tap Glory. Al pescuezo, el 7. Sabe cositas. A un cuerpo y medio, el 5. Omnia Vicent. A medio cuerpo, por fuera, corre el 3. El Nano. A un cuerpo y cuarto, el 12. Mago Keep. A dos cuerpos, corre el 9. El Cebolla. A la cabeza, por fuera, viene corriendo el 15. El Fitti en los últimos 620. El 1. For the Champ. Corre con cuerpo y medio de ventaja. El 7. Mi viejito, los de la novena. Ya están en la recta final. El 1. For the Champ. Corre con dos cuerpos y tres cuartos. Lo sigue por fuera, el 10. Masaso. Adentro, corre el 3. Mi viejito, por fuera, el 16. A la Kazan, en los últimos 300 metros. El 1. For the Champ. Tres cuartos de cuerpo. En su busca, el 10. Masaso. Tercero, por dentro, corre el número 12. Mago Keep en los últimos 120 metros. Adentro, el 1. For the Champ. El pescuezo de ventaja. Lo sigue por fuera, el 10. Masaso, en los últimos 40 metros. Se resiste por dentro, el 1. For the Champ. Gana la novena. Y cruzaron el disco. El 1. Tres cuartos de ventaja. It siente meque. Un 60. Es происfоре. O sea,oid de Queer Tampala. Buscoco el fuego. Mira el fuego. Es situaciones en la你有 MiraΩ. Tres cuartos de ventaja, el 1. Gracias. 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 Gracias.